¿Qué es la estrategia de inversión y la estrategia de inversión? Hemos girado bastante en los últimos años. Nosotros venimos tradicionalmente y quizás se nos conoce más por el capital riesgo, pero en los últimos años hemos girado bastante nuestra estrategia de inversión y estamos enfocados a pymes. A pymes tradicionales, industriales, súper rentables y con una estrategia que está muy de moda, que es los search funds o la compra apalancada de pymes. Así que, aunque la gente espera que el día que estamos invirtiendo en startups, en los últimos cinco años estamos quizás más volcados a otro tipo de inversiones. Estamos buscando un tipo de empresa muy concreto. Estamos buscando esa empresa pyme, que a lo mejor factura 10 a 15 millones, no es una gran empresa, gana entre 2 millones y 3 millones, o sea que tiene un buen margen y está en un proceso de relevo generacional. España, como todo el mundo de hecho, tenemos el famoso baby boom. Entonces, todos estos empresarios del baby boom se están acercando al retiro. Eso tiene muchas consecuencias macroeconómicas, pero algunos de esos baby boomers fueron empresarios y están en el momento de pasar el relevo. En España hay talento de sobra, ¿no? Pero, por poner un ejemplo, en España podemos tener un gasol, pero no podemos tener una NBA. Y entonces lo que se ha intentado es crear una NBA artificial, ¿a base de qué? De dinero público. En España el Venture Capital son funcionarios. ¿Por qué? Porque el mayor inversor, de lejos, en uno de los casos hasta con el 80% del dinero de los fondos de capital riesgo, es dinero público. Y con dinero público se puede quizá dar un empujón, pero exceso de dinero público ha arruinado la posibilidad de invertir en capital riesgo de España. Esto es mi propia visión y, como siempre decimos, los inversores apuestan con su cartera. Yo tengo la clara sensación de que el dinero público me ha echado a mí y a los inversores tradicionales en Venture Capital en España. ¿A base de qué? Pues de creerse esta milonga, que es una tonteca milonga, de que en Estados Unidos tienen mejores empresas porque tienen mejor capital riesgo. Y es mentira. En Estados Unidos tienen mejores empresas, primero porque tienen más tradición, pero sobre todo por una cosa muy importante, porque tienen más mercado. Y al tener más mercado, tiene sentido correr más riesgo. Yo creo que los inversores privados están missing, están desaparecidos. De hecho, ahora, para de alguna manera acompañar al dinero público, se le están pasando el platillo a las empresas, porque los inversores privados, lo que hay que ofrecerles es rentabilidad, y la rentabilidad del capital riesgo de España es patética. ¿Y es patética porque los inversores son malos? No, es patética porque ha entrado demasiado dinero. En algún momento de la vida, todos deberíamos intentar ser empresarios. Eso no quiere decir que todos tengamos que fundar Microsoft. O sea, tampoco es tan arriesgado. O sea, que yo no, viniendo para acá, no he visto ninguno colgado en la plaza pública por emprendedor. Si tú lo que tienes que decidir es ser responsable, ser responsable con tu dinero, ser responsable con la sociedad, jugar con las reglas legales y jugar con las reglas, digamos, de ética y de buen comercio. Y entonces, pues sal a jugar. No pasa nada, no pasa nada. Hay protecciones legales para el fallo. Y muchas veces sobreestimamos un riesgo que no existe. El negocio del alquiler es un negocio que tiene para mí una gran pega que pretendo evitar en todo lo que puedo. Por eso, por ejemplo, entro muy poquito en salud, por eso entro muy poquito en educación y entro muy poco en inmobiliario, que es demasiado regulado. Demasiado regulado. Los sectores regulados son peligrosos, son incómodos, porque un día alguien decide que se pone a hablar de ti. Esto es una cosa muy curiosa. Yo no voy a hablar de política, pero como que me choca que tampoco entro tanto en energía. Es que son los sectores estos que están demasiado cercanos a la política, quizá porque son demasiado grandes, son escurridizos. Y el sector inmobiliario me parece que es un poco escurridizo. El riesgo regulatorio es un riesgo mal pagado. Normalmente. Entonces, yo no corro riesgos que los paguen mal. Estoy mayor, pero todavía me quedan muchas cosas por hacer. Y una de las cosas que me gustaría hacer es descubrir otro activo. Yo creo que entre mi hermano y yo fuimos de los primeros en descubrir el capital riesgo en España, de los primeros en descubrir los search funds. Y no digo que el modelo del search fund esté agotado, pero da síntomas de que, como todo activo financiero, nosotros somos inversores, no estamos... O sea, José y yo no somos inversores de capital riesgo, somos inversores. Hemos invertido en capital riesgo, ahora invertimos en search fund y cambiaremos de activo. Me encantaría encontrar un activo relevo. Me encantaría volver a darle y volver a ser otra vez pionero en inversión en un tipo de activo que funciona muy bien durante un año, durante un tiempo, sabiendo que se agotará.